Y este miércoles, con la asistencia de 449 diputados y 98 senadores, dio inicio el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión sobre la creación de la Guardia Nacional de la que tanto se ha hablado y las reformas constitucionales en materia de seguridad. La información más reciente la tiene mi compañero Héctor Guerrero. Te escuchamos. Héctor, adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenas tardes. Un saludo a ti al auditorio. Pues en efecto, en estos momentos se discute en lo general el dictamen por el cual se crea la Guardia Nacional, este nuevo cuerpo policíaco que se propone con la integración de la Policía Naval, Militar y la Policía Federal. Un dictamen, Alejandra, que había sido aprobado el 20 de diciembre pasado, pero por falta de acuerdos ya no se pudo aprobar en el Pleno. Para esto se abrieron dos etapas de audiencias en las que participaron gobernadores, presidentes municipales, especialistas y académicos para mostrar sus opiniones al respecto. Se le hicieron modificaciones a este dictamen para subrayar que la Guardia Nacional deberá recaer en una autoridad de carácter civil que tendrá una formación y capacitación específica para la función policial, incluido el uso proporcional de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Además, Alejandra, de que se van a fortalecer los cuerpos policíacos y estatales. El PAN y el PRD presentaron sendas, mociones suspensivas para devolver el dictamen a comisiones bajo el argumento de que con este se pretende militarizar al país y que no fueron escuchadas las opiniones de las organizaciones civiles. Las mociones suspensivas fueron rechazadas e inició el debate en lo general. De los ocho partidos aquí representados, cinco ya anunciaron su voto a favor, que es Morena, Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el PRI, cuyos votos eran los indispensables para formar las dos terceras partes para la aprobación de estas reformas constitucionales. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron su voto en contra. En estos momentos discuten en lo general todavía el dictamen. Una vez que este concluya esta discusión, se aprobará en lo general y pasarán a la discusión en lo particular. Alejandra. Muy bien, Héctor, rápidamente preguntarte si tienes noción de a qué hora aproximadamente va a terminar este análisis, este estudio acerca del dictamen de la Guardia Nacional. Fíjate que no, porque es difícil. Nos habían dicho que solo se inscribieron para la discusión en lo general 80 diputados, han pasado 12. Cada seis legisladores se pregunta si está suficientemente discutido. En el momento que ellos decidan terminar esa discusión en lo general, pasarán a lo particular, por lo que es difícil estimar todavía un tiempo de discusión. Pues nosotros continuaremos muy pendientes hasta ya a la Cámara de Diputados. Héctor Guerrero, te agradecemos como siempre. Buenas tardes.